El nombramiento del Fiscal General Anticorrupción en las condiciones actuales dañaría gravemente la confianza ciudadana en el sistema, puesto que al estar bajo el mando de la Fiscalía General de la República no se garantiza su independencia. Así lo señalaron expertos al participar en un foro sobre el tema que se realizó en la Cámara de Diputados. Porque con el andamiaje y la estructura legal que tenemos nos vamos a llevar un mal sabor de boca. Todos esperamos, ansiosos ese fiscal anticorrupción, sin embargo, por la estructura que ahorita veremos y en dónde fue insertado, la verdad es que será un fiscal con poca autonomía. Y eso es muy peligroso. Los expertos advirtieron que otro de los retos es la consolidación de una estrategia de colaboración entre entidades y la federación para generar una fiscalización que permita identificar casos de corrupción. También se señaló como una prioridad garantizar el acceso de las personas más capacitadas a las instituciones, de manera que sea posible una reducción visible de la corrupción en el país. Hoy en día no hay agentes del Ministerio Público de la Federación especializados en hechos materia de corrupción. Y señores, se necesita especialización, por supuesto, porque debemos entender el cambio en la norma y, por lo tanto, esto traducirlo al proceso, al campo de juego. Informaron que las 32 entidades federativas ya hicieron reformas constitucionales para integrar a nivel estatal el sistema anticorrupción. Sin embargo, solo 18 completaron la armonización de las leyes secundarias. Señalaron a Tlaxcala y Chihuahua como las entidades con mayor rezago. Reconocieron como un avance importante que 21 entidades ya cuenten con un fiscal general anticorrupción local. Canal Judicial, Laura Murillo.